Nosotros estamos más que agradecidos, agradecerle también en especial al ingeniero de obra sanitaria, el ingeniero Pintos, porque hemos llevado este año todas las demandas que teníamos pendientes, sobre todo este tema de la red de agua, que es una necesidad urgente que teníamos con los vecinos. Y bueno, hoy dando respuesta, ya hemos recorrido, la gente ya tiene agua, es más que importante para nosotros, digamos, esta obra, así que agradecer eso. Bueno, ingeniero, está encargado de la Dirección General de Hidráulica y Obra Sanitaria, y la verdad que, bueno, un recorrido muy importante y seguramente que es fructífero para ustedes, poder venir y ver que se están haciendo obras aquí en las cuevas. Desde el principio de la gestión, con la Presidente Comunal, Susana, siempre muy proactiva, inmediatamente empezamos con las gestiones para las actividades que hacían falta de obras para el tema del agua, la Comuna ha hecho un esfuerzo muy grande, ha empezado a comprar los materiales, los acopió, nosotros le dimos un poco de asesoramiento técnico a través de la Dirección de Hidráulica y ahora, justamente con una cuadrilla de la Dirección, está colaborando con la mano de obra y el asesoramiento técnico en algunos aspectos del tendido de red, que en este caso le da soluciones de mejora de calidad de vida a los habitantes de las cuevas, que para nosotros es fundamental en esta etapa y en esta época donde sabemos que la situación a veces económica es muy difícil, pero yo creo que trabajando en conjunto encontramos soluciones para todos los vecinos y que mejoran la calidad de vida de la gente que vive en esta localidad. Exacto, y como decíamos fuera de cámara, la verdad que, bueno, las cuevas es un lugar atractivo, un lugar para lo que es el descanso, el turismo, y obviamente que hay que ofrecerle todos los servicios y en este caso el agua es muy importante. Sin lugar a dudas, el agua tal vez dentro de las infraestructuras es la fundamental, juntamente con la energía y otras cuestiones más, pero en este caso particular con la belleza natural que tienen las cuevas, sumada a esa actividad de la pesca que se da mucho en esta zona, creo que tienen todo el potencial necesario para poder hacer un desarrollo turístico, que no solo sea alguien que venga a pescar, sino que también permanezca acá y que tenga su residencia de fin de semana o para pasar momentos de vacaciones. Para eso es fundamental tener la infraestructura, y creo que lo que está haciendo la Presidenta de la Comuna es fundamental, que es darle infraestructura para que, en este caso el agua, permita que haya una mejor calidad de vida y se transforme en algo atractivo para justamente aquellos que tienen intenciones de hacer inversiones inmobiliarias para el tema turístico. ¡Gracias! ¡Gracias!